Miren lo que dijo Jorge Jr. a principio de semana sobre cómo se sentía por las cosas que estaban proyectando en las redes. ¿Ok? Miren ahí. Bueno, nada, mi gente, saludos a todo el mundo por ahí. Y el tema es el siguiente, ¿no? Vengo a hablar sobre lo que está pasando con los cuadros en este momento. Sobre la view de YouTube, sobre las cuentas que hay inspiradas, las que dicen que he firmado con ellos. Quiero decirle, rápido, rápido, que no he firmado con nadie. ¡Para ahí! Él no ha firmado con nadie, dice Jorge Jr. Grábate este pequeño momento porque luego hizo otra directa. Parece que, oye, habló con Alejandro antes, chica. Llamó a Ale y le dijo, Ale. Y Alejandro le dijo, ¿qué pasó? Jorjito, dime que hola y Jorjito por el otro lado. Óyeme, Ale, fíjate lo que te voy a decir. Lo que pasó en el concierto tuyo, eso está fullísima. Ya yo pité. Parece que se le olvidó lo que había dicho unos días antes. Sigue poniéndome a Jorjito. Un único que firmé en PONMAS y lo firmé con la compañera sobre el sustento. Hay compañías que están teniendo ganancias sobre los videos de los otros. ¿Para ahí? Y simplemente... Hay compañías que están teniendo ganancias con el video de ustedes, ¿no? YouTube, mi vida. YouTube. En YouTube la gente monetiza las cosas que transmiten. Entonces, si tú no quieres que tu música suene en YouTube, tú manualmente puedes revisar y puedes mandar a bajar un video que no te cuadra porque tú sientes que está afectando tu carrera. ¿Qué? Es que la técnica es la técnica y sin técnica no hay técnica. ¿Eh? Deja ver. No se reposta. No quieren pagar. Entonces, estoy anunciándolo por ahí que se va a tomar playa con eso, ¿ok? Para que no le ponga... ¿Qué dijo? No entendí. Estoy diciendo por aquí y me quedé ahí. ¿Qué dijo? Que va a tomar medidas con eso. Oye, que cuando Jorjito dice voy a tomar medidas, lo mismo puede ser que te bloquee el video, que cuando te encuentres te escache la cara o te parta con un papel el cristal del carro. Cualquier problema que tú tengas, Jorjito. Hermano, aquí estoy yo. ¿Eh? Te meto así como Jorjito. Yo no te quiero conocer nada. ¿Eh? A mí no me des la mano, a mí no me des nada. Jorjito, perdóname que me pongo loco, ¿eh? Me entra la agresividad en Halloween, caballero. Deja ver, deja ver, deja ver qué más dice. Y estamos arriba de esas cosas, ¿eh? Ya se pone la misma cosa, dice. Lo quiero mucho. Y repito, no he firmado con nadie. No tengo nada firmado con nadie de atrás. ¿Ven? De atrás. Los cuadros están libres, como se dice. Y espero que se ha acabado esto de las cosas piratas. Yo sí estoy firmado atrás. A mí me han firmado atrás. Una cantidad de compañías y una cantidad de cosas. Porque tú sabes que mi trabajo viene de atrás. De mega, de cuando hice quién tiene la razón. Lo de atrás es muy importante, ¿eh? Chicos, no se confíen. No se confíen que lo de atrás vale. Bien. Jorjito comienza así el lunes. Ponle el lunes. Dijo esto. Y ayer martes, olvidando lo que había dicho, vuelve a salir. Y recuerda que había dicho, yo no he firmado con nadie. Hay un pequeño cambio, caballero. Se le olvidó una información y el muchacho retocó. Toma. Quisiera llamar a Gabídelo a esas personas que tienen sus canales piratas. O a esas personas que se están aprovechando a veces. No son canales piratas. Son cuentas de YouTube. Son influencers. Son YouTubers. Es publicidad para ti. ¿Qué canal es pirata? ¿De qué? ¿Ves cómo tenemos en la mente ese problema? Lo que sucede que a mí no me cuadra es pirata. Es enemigo. Está en mi contra. Niño, gracias a la publicidad que te da toda esa gente. La gente sabe que tú existes, Jorge Junior. Si hace años que los cuatro, con todo el dolor de mi alma, no saca un disco, Jorge Junior. Si no fuera porque la gente comparte. Pirata, según tú, en YouTube. No se sabría qué está sucediendo con ustedes. Pero es que esta gente no se acaban de adaptar a la época en la que están. Por favor, pónmelo ahí. De los artistas para poner sus canciones en sus canales y ganar dinero a costillas. Estas cosas que están pasando ilegalmente. ¿Ilegalmente? Que cada cosa es lo suyo, a ver. Cada cosa es lo suyo. No sé. Y no sé. Y dejemos vivir a las personas. Se quedó en blanco. Con los frijoles, los hermanos se juegan. Alejandro, sal de ese cuerpo. Que los frijoles, la gente no se juega. Entonces, ser de las personas que respeto mucho, no vengan a guardar. ¿No ven? Un barlatio. Cubatón. Esos canales, hasta ahora con nosotros, han sido muy serios. Han sido muy serios. Y lo que dije a él, los excluye a él. El disco, como más. Estaba licenciado en él. Y le revido, son personas serias. Pero para ahí. Son personas serias. Entonces, sí firmó con Urban Latin y Cubatón. ¿Eh? Porque esa gente sí puede promocionar los temas. Pero el resto no puede. O sea, esta bronca puede ser con Adrián Fernández directamente. También puede ser. ¿Eh? ¿O no? Deja ver. ¿Dijo algo más? Que no. Bueno, que no pasa, no hay un cirlo por esa parte. ¿Entendés? ¿Eh? Ya el día tres. Bueno, otro lado, el día tres. El día tres. Ya estamos ya en zona, como quien dice. Ya empieza el cosito de los cuadros. Si Dios quiere, en la Cecilia. Ay, qué bueno. Qué bueno. Bueno, esto fue lo que dijo Jorge. ¿Verdad? Yo me puse a analizar y yo dije, bueno, pero creo que le ha pasado a Jorgito. Es verdad que a veces los youtubers o la gente que usa YouTube suben. Porque ha pasado en este programa. Por ejemplo, a veces no hemos terminado el programa. Y ya hay gente que ha cortado un fragmento y ya lo tiene subido como propio. Y cuando subimos el programa a YouTube, entonces YouTube nos dice, no, este contenido tiene derecho de autor que es de Juan. Hay que llamar a Juan. Decirle a Juan, Juan, baja el video, no jodas, que eso no es tuyo. Pero bueno, es la nueva tecnología. Hay que buscar gente. Por eso todos los artistas tienen personas que le llevan las plataformas. No hagas como yo, Mil, esos videos baratos promocionando la salida de su disco que al final nadie lo va a comprar. Pobrecito, mi vida. Porque es que la gente necesita en esta época cosas grandes. No, 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 no. ¡Gracias!